el comentario perfecto para comenzar el siguiente extracto de directo cortesía de dirsan un abrazote a dirsan y un abrazote al esposo de dirsan también tiene que espabilar la esperanza es una de las calamidades de los griegos y una de las calamidades de pandora porque te ancla no te permite avanzar ni retroceder te quedas estancado en el tiempo esperando a que no hagas nada sino que las cosas se den eso es la esperanza le muestro tus vídeos a mi pareja pero él tiene esperanza de que disney haga algo bien me recuerda a alguien de aquí está refiriéndose a culto san pero bueno en fin mis amigos vamos al siguiente vídeo y espero que dirsan se lo muestre a su esposo porque 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 vamos a hablar de disney como compañía no desde la ficción disney es un partido político de izquierda que crea contenido de izquierda más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué durante los vídeos de este fin de semana el ceo de disney bob eiger afirma que él es el árbitro de lo que está bien y lo que está mal y confirma que la compañía continuará promoviendo actos de grave depravación para que se lo vayas mostrando a tu esposo dirsan esto es la compañía disney todas las marcas que tenga disney en este momento están orientadas a ser utilizadas como volante en un papel barato mal impreso de la agenda la corrección política porque porque en el mundo real hay unos intereses mucho más horripilantes escabrosos horribles o sea imagínense todas las cosas dantescas que quieran porque esto es la realidad y no estoy exagerando no lo estoy exagerando el ceo de world grisney hipocresi company se dirigió recientemente a los empleados en un ayuntamiento y se y se posicionó como el árbitro de lo que está bien y lo que está mal y también afirmó que la compañía continuará promoviendo actos de grave depravación bajo su liderazgo el periodista christopher f rufo obtuvo imágenes de vídeo quien compartió la respuesta de ayer a una pregunta sobre el proyecto de ley de los derechos de los padres en la educación de florida o el derecho de ley contra la cicalamia como lo denominó la secretaria de prensa del gobierno de florida ron de santis cristina púa puso perdón puso como se diga no importa lo central lo importante nosotros ya hemos hecho varios vídeos aquí en el canal acerca de esto disney como compañía del mundo real estaba presionando a el sector político a los senadores congresistas para que votaran a favor de una ley que permitía la educación sexual de niños desde kindergarten hasta tercer grado la pregunta es porque tal acto de tal acto vil de quitarle la inocencia a los niños empiecen preguntándose eso una compañía de entretenimiento presionando el mundo político para que pasen normas curiosamente que van en contra de quitarle la inocencia a los niños mis amigos es que resulta que es que esto no es que sea nuevo esto no es nuevo esto no solamente está pasando en los eeuu momento por favor les presento aquí listo a ver yo los pongo aquí clarito clarito otra vez para hablar de educación sexual por ejemplo que es un derecho de los niños y de las niñas señoría independientemente de quienes sean sus familias porque todos los niños las niñas los les niñas de este país tienen derecho tienen derecho a conocer su propio cuerpo a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana basadas eso sí en el consentimiento y esos son derechos que tienen reconocidos y que ustedes no les gusta creen que esto solamente está pasando en las españas pregúntense cada uno de ustedes que me está viendo en este momento en sus respectivos países si no han escuchado algo similar un poquito similar lo que estamos escuchando es igualito en todas partes en méxico en argentina aquí en colombia también el mismo discurso porque será pregúntense eso vamos a continuar con el artículo esto es disney bad influencer de disney si bien la compañía originalmente afirmó que no se involucraría en el debate en torno al proyecto de ley el entonces director ejecutivo de disney bob cabeza y grande chapeque indicó que trabajarían en el torno en torno al proyecto de ley y a otros a través de su contenido que eso lo han cumplido al pie de la letra envió un correo electrónico a los empleados de grisney diciendo debió a es que esta lucha es mucho más grande que cualquier proyecto de ley en cualquier estado creo que la mejor manera para que nuestra empresa genere un cambio duradero es a través del contenido inspirador que producimos la cultura acogedora que creamos y las diversas organizaciones comunitarias que apoyamos contenido que creamos porque tenemos mucha plata para apoyar esas organizaciones que nosotros estamos dándole el dinerito ahí cortesía de la gente que pasa por caja visitando y viendo las películas que nosotros hacemos eso es en el mundo real amenazando con que iban a utilizar su contenido para seguir promoviendo esas cosas miren que lo que está haciendo cada una de las franquicias de disney cada una de ellas es pura agenda de la corrección política yo por eso siempre les invitado no pasen por caja no pasen por caja miren que no se imaginan eso hasta dónde va a ser no tiene ni idea la mayoría de ustedes que pasan aquí por el canal y que infortunadamente intentan justificarme desde la ficción las tonterías que están haciendo esta compañía no tienen ni idea de las cosas que se mueven mucho más allá en el mundo real porque se quedaron viendo muñequitos se quedaron viendo caricaturas aquí en este canal no reímos es de estos loquitos de la industria del entretenimiento pero estamos hablando cosas muy reales de los movimientos que hacen la industria del entretenimiento es algo que le llega a miles de millones de personas es el vehículo más fácil para intentar llegarle aquí a la mente de las personas vamos a continuar el proyecto de ley fue aprobado y la legislatura de florida y el gobernador ron de santis tomaron medidas para castigar a grisney derogando la ley de mejora de riddy creek de 1967 que otorgó a disney una jurisdicción fiscal y de gobierno especial disney se quedó con los crespos hechos perdieron ahí por lo que están haciendo lobby porque no era solamente enseñar educación sexual a niños desde guardería imagínense un profesor una profesora con un dildo con la boca poniéndole un condón a niños de kindergarten si no estoy exagerando ya pasó entonces se quedaron con los crespos hechos los de disney y ron de santis aprovechó para quitarles y castigarlos por estar haciendo cosas que no son quieren dedicarse a la política ok entonces a pagar impuestos quieren ser una industria del entretenimiento no les hubiera pasado absolutamente nada en respuesta a una pregunta sobre la batalla de grisney con el estado de florida alger dijo dos puntos dijo lo siguiente el alger aquí ojito bueno antes que nada nuestros empleados abecedario son muy importantes para nosotros y nos preocupamos profundamente por ellos eso es un hecho en segundo lugar esta empresa ha estado contando historias durante 100 años y esas historias han tenido un impacto significativo y positivo en el mundo y una de las razones por las que han tenido un impacto significativo y positivo es que uno de nuestros valores fundamentales es la inclusión la aceptación la tolerancia y no podemos perder eso simplemente no podemos pienso en walk panther y el impacto que tuvo en el mundo o una película como coco y como cambiamos el mundo para bien debe continuar son las palabras del demonio este de bob eiger lo digo así demonio de bob eiger los adultos podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida y asumir las consecuencias de esas buenas o malas decisiones pero los niños no que van a decir que es el libre desarrollo de la personalidad yo había presentado este vídeo pero saben que vuelvo vuelvo y lo pongo por qué por qué porque porque es que esto también hace parte de la libre personalidad de los niños aquí está vamos a ponerlo Miren cómo ha llegado a la muerte porque like killing. Mi brain tells me si like killing or si… I like killing because um… When I first watched my grown up killing show, My self started like killing and then... My brain started telling me what to do with killing it. So I like murders, And I like killing in my life. I'm going to kill everybody in the world except for my family Because they just didn't do anything to me I just like killing So just any type of person It doesn't matter What about me? Even me? No, not even my teachers either Okay, because I'm the first person that you told this Am I? So I just like killing them So what are you going to be again when you grow up? A murderer Bye Ahí está Eso también es libre desarrollo y la personalidad Pero por eso los niños no pueden votar No pueden sacar créditos No pueden conducir No pueden beber Pero por alguna extraña razón Pueden ir a que los operen Es muy extraño como está funcionando todas las cosas Mis amigos Porque es que eso va un poco más allá Ya lo he dicho Y vamos a centrarnos en lo que termina De decir este artículo Continúa el Mindundi este Que como la pregunta que estaban haciendo aquí José David San ¿Quién es ese tipejo? Gente con poder Gente que no sabe qué hacer con el dinero Gente que lo tiene todo en la vida Y como ya están aburridos Lo único que están intentando hacer Su deporte favorito Se llama Control de masas Control mental Vamos a continuar ahora sí Con el artículo después de la intervención De José David San Dice Nosotros también Cuando cuentas historias En un equilibrio delicado Estás hablando Con una audiencia Pero también es importante Escuchar a una audiencia Es importante Tener respeto Por las personas A las que sirve A las que intenta llegar Y no Despreciarlas Mis amigos Tiene sentido Esas palabras de Bob Iger No tienen ningún sentido Porque a la base de fans De toda la vida Como él había dicho aquí Llevan 100 años Haciendo cosas aquí Películas y entretenimiento Pues no les importa Así de sencillo Entonces que está viniendo A decir aquí Solamente se llama Perorata Ahí Discursito progre Para intentar vender la moto Iger Luego pasó A indicar Que él y sus empleados De Grisney Que cuentan historias Son los árbitros De lo que está bien Y lo que está mal Y en un momento Dije Hacemos Lo que creemos Que es correcto Y alguien Me criticó diciendo Bueno ¿Quién eres tú Para decir Que eso es cierto? Bueno Cuando estás En un trabajo Como el mío O eres responsable De contar historias De las que muchos De ustedes Son responsables Te pagan Para tener un sentido De lo que es correcto No todo el mundo Estará de acuerdo contigo Me pregunto ¿Quién le estará pagando A Bob Iger? Para hacer Las cosas Que está haciendo Destruir A la base De fans De toda la vida Despreciarlos ¿Quién le está pagando La ONU? Ve tú a saber Mis amigos Esto es Disney Esto es una radiografía De lo que pasa De lo que está pasando En el mundo En el mundo actual A través de la ficción Están Cambiando El mundo La forma De pensar Ellos mismos Lo dijeron La vez pasada Ellos Ya han pasado Su época De entretenimiento Ya lo que están Es haciendo Un cambio cultural Yo no me lo estoy inventando Yo tengo un video Aquí de Disney Hablando de eso Que ellos ya no estaban Para entretener Sino para lavar La cabecita A la gente Un par de comentarios Aquí para terminar Exactamente Como se esperaba Y seguirán teniendo Fracasos Por eso Cuando te enfocas Exclusivamente En un pequeño nicho De audiencia Que generalmente No tiene mucho dinero No vas a tener éxito El problema aquí No es la plata El problema Que están teniendo Es a cuánta gente Le llegan con el mensaje A cuánta gente Le van a llegar Con el mensaje Ese Es el meollo Del asunto ¿Recuerdas Cuando la izquierda Solía afirmar Que las corporaciones De miles de millones De dólares Que usaban Su riqueza Para influir Constituía Una democracia Amañada Y que era Lo peor Que podía pasar Esa retórica Desapareció De la noche A la mañana Digamos Del año 2011 Más o menos Me pregunto ¿Por qué? Esa es la coherencia De el pensamiento De izquierda Lo que dicen Lo que predican No lo aplica Hoy dicen una cosa Y mañana hacen otra Eso Por eso es que Ni entre ellos Entienden En otras palabras Seguirán volviéndose Un walk Sabemos Que lo que eso Significa Seguirá sucediendo No hay sorpresas Allí Iger Es lo que llevó A Grizzney A su forma actual Walk Solo va a acelerar Terribles proyectos De propaganda Walt Estaría avergonzado De lo que se ha convertido Su empresa Ahí está Para el esposo De Edir Para que vea Lo que está pasando En el mundo real Ey Y vamos A ir con otros Contenidos así Porque van a seguir Reformulando Todas las marcas Cada una De las Franquicias Exitosas Van a Ser actualizadas Para audiencias Modernas No me lo creen No me lo creen Empiecen a mirar La hemeroteca Que tenemos aquí En el canal Pongan el título De su película O serie favorita Y seguro Ya les he traído Un artículo Hablando al respecto Mis amigos Hay que abrir Los ojitos Hay que abrir Los ojitos Porque Estamos En una época Donde Hay un bombardeo Constante De Manipulación Hacia nuestras mentes Chao Lin